La idea es uno terminar por Aska a ver qué hay, a ver qué le oscurre a uno. Torre Ifel que coja tan alta que coja tan ver, Aska. Ah no, la tumba la guerrilla. Ah que caja, como fuera. Esto aquí es como la meca de todos los familiares del gerente. Esto está lleno de familiares del gerente por todos lados. ¿Qué diciéramos? Vamos a ver este cuánto vale. ¡Unida! Hola. Esto. ¿A cómo? ¿Cuánto vale? Seis. Seis. Seis, seis. 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 No, no. ¿Cuánto vale? Seis. Ok. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cómo por qué? Allí. 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 ¿Vieron? Cinco. Seis. Seis. For one, one euro. Ah. Mijo. Ok. No, allí. Ok. Ok. Thank you. Thank you, gran. Esta gente, mi hijo, haga de cuenta como ir a Cartagena. Esto es ir a Cartagena, pero en la playa y esto, esto le caen a uno. One euro, one euro. ¿Cómo, cómo? One euro. Juanero. Yes. Juanero. Yes. I give you five one euro. Five one euro. Ok. No, no, fine. Yeah, man. Very expensive. Y... ¿De dónde eres tú? Senegal. Senegal. I give you five one euro. Yes. Five one euro. Yo, Colombi. No, 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 no. No, 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 no. Yo, Colombi. Juanero. No, panero, no. Este, ¿cuál? Vale. Este. ¿Cuál? Este. Entonces, hagan de cuenta como ir a Cartagena, que eso lo cogen a uno, que el bronceado, que yo no es qué. Vale, esa. Que venga, que le hago la chequira, le hago la chequira. Aquí, aquí lo cogen a uno, es compre la torre, compre la torre. ¿Qué caja? No, no. Attraction. Attraction, en inglés. Attraction. Sí. Repita, dime. Attraction. ¿Te gusta este? Ay, no. No sale. Ajá. ¿Cuánto? Dime, 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 tres dólares. ¿Tres dólares? Sí. ¿Tres dólares? No. ¿Cuánto? Esperen, pero no, tres dólares no. ¿Cuánto? No, tres dólares no, es que... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? 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 No, tres dólares. No, tres dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres dólares? No, no. ¿Cuánto? Dos, dos. Dos. Dos, dos. ¿Cuánto? Dale, lepasgo. ¿Cuánto peso? Dos. No, no. Ay, ay... ¡Ripiante mi! ¡A que caja! ¡Ripiante mi! ¡A que caja! ¡Eso! ¡Salao, un pez! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Hola, mi amigo!